¡Uff! ¡Pero! ¿Otra? ¿Pero qué es esto? Ahí va. ¡Hola, buenas! Bienvenidos a Glir Games. Somos Eirin81, Glow9 y hoy estamos con una partidina de... Animazombies de Dos Tomatos. Un juego muy entretenido que tenéis el tutorial en Proyecto Glir, el canal principal. Y ya veréis que las partidas se las traen salvando por... intentando salvar nuestra vida y nuestros cerebros, sobre todo. Sí, hasta que te peto. Así que vamos allá. Vale, ya tenemos todo preparado. Nueve cerebros cada una. Bueno, trozos de cerebro. Un cerebro, nueve trozos. El dado así en su cajita que ya viene preparado. Y nuestra zona para el cementerio. Sí. Vale. Para iniciar tenemos que repartir grupitos de tres cartas. Sí. Y de este grupo elegimos dos y otra va el cementerio. Yo, por ejemplo, tengo aquí. Y... Pues me llevo hasta el cementerio. No deberíamos ver nuestros cementerios, ¿vale? Vamos a poner un poco así. Y se hace otro segundo draft. Es una especie de draft, digámoslo así. Otra vez. Y decimos, pues mira, voy a... dejar esta. Y la última vez. Y aquí se queda el mazo de robo y aquí será el de las hordas. Vale. Vale. Entonces, finalmente, nuestra mano inicial queda así. La mía. Aquí. Y mi cementerio es este. Vale. Ajá. Así que empieza... Empezalo, venga. ¿Empiezo yo? Últimamente le estoy ganando casi todas a lo este. Vale. Un nueve. Vale. Como... Este es el mazo de hordas, si tiene dos iguales, me puede cargar a mí en el cementerio. Y la gracia es deshacerse de los zombies, ¿vale? Sí. Y yo tengo que poner algo superior a eso. ¿Vale? Pues mira, yo se la devuelvo. Un catorce. Qué rápido, sorprendido, ¿no? Vamos a tirar dado. Cuando sale el malvavisco, dado, me roba un trozo de cerebro. Qué bien me está saliendo esta partida, ¿no? Ya te digo. Mira, yo voy a echar otro también, a ver. Uf. Ah, lo coges de la reserva. Yo lo cojo de la reserva. Vale, mira. ¿Qué pongo? Que nos echamos la risa. Ah, sí, tenías aún. Joder. Yo forzando ahí. De reserva. Joder. Madre mía, no va a salir larga la partida, ¿eh? Aquí está. Vale. Al tener menos de tres hay que reponer. Correcto. Vale. Pues yo le voy a echar esto. Madre mía, ¿qué pasa aquí? Que aprendí a jugar. ¿Aprendiste a jugar? Vale. Venga. Pues toma para ahí. Vale. Venga. Pues nada, como yo no puedo jugar, la horda se va... La descartamos para aquí. Yo pierdo un cerebro. Descartar aquí. Vale. Y tengo que robar dos cartas. Una para el cementerio. Y otra a tu mano. Y otra a mi mano. Vale. Y juegas. Y me toca jugar. Y como me toca jugar, pues voy a echar una para aquí y otra para aquí. Y repongo, repongo, repongo... Esta. Vale. Un cero. Si tengo dos mosquitos, ¿te pondría un mosquito? Sí. Sí, sí, sí. Vale. Pues yo voy a poner... ¿Esta? Era muy bonito, ¿eh? Era muy bonito. Venga, suelta cerebro. Me quedaba solo una. Suelta cerebro ahí. Me quedaba solo una. Cago en la leche. Bueno, pero voy yo. En este caso la he subido toda la mano porque... De regalo para ti. Pero... ¿Serás? Un 10. Ah, bueno. Pasa nada. Tengo el cerebro que es... Este lo que permite es que... Es comodín. Sí. Entonces te voy a meter un 11. Reinicio. Y ya está. Vale. Entonces tú... Esta tienes un turno extra, ¿no? Digamos así. Yo pagaría dos porque son dos cartas las que tengo. Correcto. Me quedan... Volvemos a barajar, hacemos el draft inicial y seguimos porque todavía tenemos cerebros. Empezaría yo porque tengo solo seis. Esto del mal de la cámara se me está pasando a mí, ¿eh? Sí. Esto no puede ser. Porque las palizas que le acabo de dar antes de empezar a grabar no son ni medio normales, ¿eh? Es verdad que cuando lo tienes... Esto también es para ti. Vale. Tres un para mí y esto que va aquí. Pues yo le echo mi mano así. Mi cementerio. Aquí. Es sencillito, pero después... Tiene, tiene, tiene su lío. Y me toca empezar, ¿verdad? Sí. Vale. Entonces... Espérate, que yo me voy a enseñar bien. Sí, tú mira, mira, mira bien. Sí, no los veo. Ya sabes que no los veo. Venga, un tres ahí. Y me salió... A robarte un cerebro. Joder. Bien. Estamos bien. Venga, pues un cinco. Un cinco. Venga, pues un siete. Venga, pues un nueve. ¿Un nueve? T. Pues mira, voy a hacer un once. Y me vas a hacer un aliado. Y voy a... Vamos a hacer un aliado. Sacar un catorce. Uf, cero. Límite. Vale, vale. I'm the limit. Quince. Y te lo llevas de la reserva. Va a ser partida larga, ¿eh? Ya te lo digo. Estamos haciendo partidas cortitas y ahora resulta que... se viene partida larga. Vale, entonces me toca a mí y vamos a ir a fastidiar un poco porque estoy viendo yo que aquí iré y la banda le puede. Mira, tenía un cero por ahí. El ocho quiere decir que tiene que echar cartas menores. Sí. Bueno, pero el mosquito te vale para todo. O sea, puedes reiniciar. Sí. Vamos a ver qué sale. ¡Wow! Es que es nuestra. Tienes que poner reponerse y tienes... Sí, sí, te lo repongo. Uf. Vamos a ver qué tal por ahí. Un doce. Ajá. Un diecinueve. Y no hay más salto que diecinueve. Y me toca... ¡Hala! Y encima mejor hago yo. Esa es la buena. Me cago en diez. Esa es la buena. Es que este es el riesgo. Esa es la buena. Cago en la... Esa es la buena, Irene. Cago en la... Esa es la buena, Irene. Sí, sí, sí. Sí, totalmente buena. Venga, voy a hacer esto. Uf. Y me tocaría, claro. Claro, sí, sí, sí. Te toca, te toca. Vale. Vale. Un siete. Te tiras todo. Pues yo un diez. Vale. Si no hay en el cementerio no repones ya. ¿Vale? Un catorce. Me cago en. Pago una. Esto se va. Y cojo dos. Vale. Pues he hecho esta. Uf. Uf. ¿Qué quieres? Oh, qué suerte tienes. Intercambiar el cementerio. Puedes cambiar el cementerio. Pero claro, no puedo cambiar el cementerio si no tiene. Así que tengo que intercambiar las cartas. No me queda otra. Pues igual te ha salido hasta bien. No sé yo. Lo digo ya. Vale, me toca. O igual no. Cinco. Seis. No me acuerdo qué tenía ahí. Ah. Ahí está. Acordarse qué cartas tienes. Y papas. Tres. Tres. Tres cerebros. Me cago en bien. Se está poniendo chungo esto, eh. Me quedan tres y tú. Tienes los nueve aún. Joder. Esto es un poco remontable. Nunca se sabe. Hemos tenido partidas súper cortitas. Sí. De en plan avalancha. Pero creo que Globo le ha pillado ya el truco a esto. Esta es la maldad. Este juego es maldad pura. Sinceramente. Muy adorables los animalitos. El color rosa. Pero es para despistar, que lo sepáis. Totalmente. Este es hecho en plan... Opa. En plan correnda. No sé qué ha pasado ya. Se me desmonta. Está hecho en plan maldad, totalmente. Entonces. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Vale. Pues yo tengo esta mano ahora. Y mi cemeterio es esto. Vale. Y yo lo que tengo es esto. Venga. Empiezo yo, ¿no? Sí. Empieza a que tiene menos cerebro. Yo no tengo cerebro. Últimamente no. Podría hacer una cosa, pero... ¿Ya empiezas con la maldad? Uy, madre. Yo voy a tupe. Sí, voy a ir. ¡Hala! Esto es... Que me pones una de tu mano en mi cemeterio. Vale. Pues esto. Y ya está. Me salgo de mirada. Ostras. No esperaba eso. Ya, yo tampoco. Mira, otra vez. Pero. Uff. Pero. ¿Otra? ¿Pero qué es esto? Ahí va. Pues repongo mi mano. Y ahora ya sí lo has conseguido hacer. Vale. Venga. Y pierdo el cerebro. Sí, tranquila. El cerebro para allá. Paga usted su cerebro. Por favor. Gracias. Pura maldad. Pura maldad. Pura, pura, pura maldad. Toma. Me metes todo. Toma. Pura maldad. Vamos. Por mandarme a renovar. Vale. Pues yo hago esto. Vale. Reiniciamos la gorda. Y cojo. Y. Hago esto. Vale. Yo estoy en modo mala. En modo mala. La madre que la hizo. La madre que la hizo. Estoy en modo mala. Vale. No tengo. Así que tengo que. Hacer esto. Apagar mi cerebro. Y coger dos. Vale. Estoy en modo mala. Venga, Irín. Dale candela. Voy a guardarme esta. Por si acaso. Sí. Pero espérate. Que me toca a mí. En la maldad. Y tengo. Tres dieces. Mis dieces todos pa' ti. Vale. Me has dado dieces. Yo te doy dieces. Pues yo reinicio la gorda. Y. Ahí. Entonces cojo. Y repongo. Uf. Qué cementerio más chungo me has dejado. Serás malo. Uf. Vale. Pues venga. Un cinco. Vale. Me parece bien. Vale. Pues yo voy a hacer esto. Tengo que reponer. Aquí viene la guiada. Y hecho. Vale. Tú sigue reponiendo. Que no pasa nada. Vale. Bueno. Esto va a ser. Esto va. ¿Puedes? No. Ah. Esto ya se ha convertido en algo muy personal. En algo muy personal, Lady. Y me toca. Sí. Venga. No hay que la ir. Uno menos. Crueldad pura. Crueldad pura. Si es que hay que ser mala persona. Crueldad pura. Uf. Vale. ¿Pero por qué haces eso? Porque ha coincidido. ¿Ah? Ahora duele. Ahora duele. Y yo estoy como un cerebro solo. Como pierda uno ya la liamos. No puedo, ¿eh? Yo creo que no voy a dar. Pero bueno. Es que claro, aquí. Aquí ya viene el dolor. Aquí viene el dolor. Voy a perder. No tanto, ¿eh? No. Estamos ahí. Estás agonizando. Estoy agonizando como un cerebro solo. Estás agonizando malamente. Estás agonizando malamente. Solo me queda esto. Si salvo esta. Si salvo esta. ¿Cuántas tienes? Tengo, tengo. Todavía el cerebro es. Tres y cuatro. Estamos dos uno. Tengo, tengo, tengo. Dos uno estamos. Uf. ¿Cómo la he salvado? ¿Cómo la he salvado? Tengo, tengo, tengo. La partida más larga que hemos tenido en este juego. Pero... Hasta ahora. Estás empezando a tocar las narices, ¿eh? Cuidado. Que estás empezando a tocar las narices. Cuidado que esta puede ser dolorosa. Esta puede ser muy dolorosa. Me estoy poniendo esta nerviosa para barajar. Barajar. ¡Madre mía! Estoy poniendo esta nerviosa para barajar. Uf. Uf, 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 uf. Uf, 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 uf. ¡Ay, Dios! Sí, no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo tener... Venga, me toca, ¿no? Vamos al límite. Yo creo que va a ser la última ronda. Supongo, a ver. Dos cerebritos frente a un cerebrito. Vale. Un cínico. Es verdad, quieta, quieta. Vamos a reponer. Muy bien. Un siete. Conservador esto. No, conservador. Vamos a ir empezando a hacer daño. ¡Halo! Haz daño. Haz usted daño si quiere. Perdí. ¡A más! Perdí, no tenía cartas. Es que ni siquiera en el cementerio tenía cartas para eso. Pues venía ya la cosa jugosa, ¿eh? Y va. Si se acaba. Porque ya... ¡Ay! No se acaba. ¿Qué quieres hacer? Enseñame. Que ya tenías ahí seis para empezar a hacer la aliada. ¡Ojo! 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 Oye, el mal de la cámara te lo he pasado, ¿eh? Totalmente. Aguanté esa ronda ahí traumática, pero al final... He pasado totalmente el mal de la cámara. No tenía cartas. O he empezado a ser yo muy mal y a jugar bien, ¿eh? Que también puede ser. Mala de maldad, no de jugar mal. Sí, sí, de maldad, de maldad. Es un juego que te saca toda la maldad y te zombicea ahí, pero bien. Sí, sí. Interesante, chulo. No os dejéis llevar por las apariencias, porque aunque es muy rosita y muy cuqui, ahí... Te quedas sin cerebro. Sí. Literalmente. La verdad que nos ha gustado muchísimo. Nos ha sorprendido también, porque parecía así más... No sé, pero ¡ojito! ¡Ojito! Está muy, muy chulo. Y es un juego que, como poquito, se lleva muy bien. Está muy divertido. Y ya sabéis que abajo en la descripción tenéis tanto el enlace al juego como al post sobre el juego en nuestra página de ProyectoGlir.com. Tenéis el tutorial, por si nos ha quedado alguna cosilla clara en nuestro canal del principal de Glir. Y si estáis por Twitch, nos podemos echar unas risas jugando a este anima zombie y a ver qué pasa. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta. Si no os habéis suscrito, por lo que sea, suscribíos. Compartid, dadle a la campanita para que os avise cada vez que sacamos vídeo. Y nos vemos en próximos vídeos. Adiós. Chao.